En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios que hace nuevas todas las cosas, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Juan Jesús resolvió partir hacia Galilea, encontró a Felipe y le dijo, Sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael le preguntó, ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo, Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces? le preguntó Natanael. Jesús le respondió, Yo te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió, Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús continuó, Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó, Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Ayer contemplando la vocación de Juan y Andrés, hoy día la de Felipe y Natanael o Bartolomé, también nosotros podemos decir, como los primeros seguidores, hemos hallado aquel del cual habíamos leído y se nos había anunciado a través de los patriarcas, de los jueces, de los reyes, de los profetas. Jesús estaba ya en el Antiguo Testamento como en Germen, pero ahora ha venido entre nosotros, es lo que celebramos desde la encarnación el día 25 de diciembre, y ahora es un Dios con nosotros, porque la palabra anunciada en la ley de Moisés y en los profetas se ha hecho carne en medio de nosotros y está vivo. Y por eso también nosotros estamos llamados a ser testigos y abrir bien los ojos, porque si bien Jesús nos ha dado señales portentosas como la que atestigua respecto de la vocación de Natanael, también sabemos que hará aún cosas mayores. En la medida en que permanezcamos fieles, con la mirada discípulo abierta a las múltiples apariciones de Jesús, podremos seguir diciendo, en este momento hemos hallado al Maestro, hemos hallado al Salvador, al Mesías anunciado, al Hijo de Dios vivo, al Rey de Israel, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de Aquel que hemos hallado, el Hijo de Dios, el Niño Jesús del Pesebre, el que se aparece todos los días, le bendiga Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias!